Y también amigos voy a estar comentando, respondiendo, perdón, algunas de sus dudas, de sus preguntas así que aquí abajito y pues pregunten sin miedo a nada y sin compromiso, preguntas de todo Pues yo también huelo algo lindo Me gusta la cerveza, pero tengo prohibido beber y no me prohibió el doctor Paso mis días solo llorando, estoy inconsolable Amigos, ya les dije que no, que no estoy triste y estoy todo bien, todo bien, todo bien, todo bien No estoy triste, aclaro Sí amigos, seguimos siendo amigos como siempre lo hemos sido Y pues con la mano del corazón digo que no, que no sentí nada O sea, sentí felicidad por ella, por su nueva etapa Y pues mis mejores deseos Porque ella es el agua y yo el aceite Y el aceite y el agua no se pueden enfrentar No he fingido nada, ni quise dar a entender nada amigos Siempre he sido así como soy y pues quizás malinterpretaron o algo así Pero yo estoy bien Al ser creador de contenido, a veces experimentamos nuevas cosas Pues a veces no les gusta a todo el mundo Pero sus opiniones son bienvenidas para nosotros tratar de mejorar Pues sí amigos, nos cambiamos de oficina Antes trabajábamos en mi casita y pues nos quedaba un poquito medio pequeño el lugar Y buscamos un lugar para mayor comodidad y trabajar Toda la vida Es un muy buen hombre Ruth no pudo haber elegido un mejor hombre que el señor Jefferson Y pues feliz, feliz por la Ruth y el Jefferson Me cae súper bien Con esto amigos cerramos las preguntas Con los ojos de Borrego arrepentido He tratado de aclarar, todos ustedes ahí saquen sus conclusiones Gracias por todas las preguntas, los quiero mucho